Tener o no tener hijos Aunque las personas tienen la capacidad para reproducirse, no todos tienen la vocación de ser padres. Traer un nuevo ser al mundo es una de las decisiones más importantes de la vida. Una vez que lo haces, no hay marcha atrás. Debe ser una decisión consciente y responsable, sin dejarse llevar por presiones ni por el mandato social, o por ideas como tener quien cuide de ti en la vejez. Antes de decidir, imagina cómo sería tu vida con un hijo. ¿Te gusta lo que visualizas? ¿Cómo te hace sentir? Piensa si estás dispuesto a asumir esa responsabilidad y a renunciar a algunos de tus hábitos y actividades. Considera si cuentas con los medios para su manutención, el tiempo para atenderlo y educarlo, la paciencia necesaria para su crianza y si aceptas el compromiso de hacerlo una persona valiosa. Si ya decidiste y tienes una relación estable, es importante hablar del tema con tu pareja para evitar futuros desacuerdos. Recuerda siempre respetar tus convicciones y no olvides que tener y no tener hijos son decisiones personales, ambas válidas y respetables. ¿Tú ya decidiste? Comparte tu opinión en los comentarios.